Cuando hace demasiado aire, preferimos meternos adentro de la casa porque nos resulta como un dolor de cabeza y como cansancio. Y como mi hija Erika Ruiz, ella padece de asma, también tiene que estar adentro de la casa o salirse de aquí por un rato mientras se calma todo lo del aire porque es mucho lo que le afecta también a ella y a Yulisa también. Erika tiene 21 años y Yulisa tiene 9 años. Pues yo le pediría como al gobernador o al presidente que pensaran en nuestras familias, en la salud de nosotros, en la salud de la comunidad porque hay demasiada gente que está sufriendo muchas enfermedades, no más que lo que pasa es que la gente no quiere salir a decir. Y a nuestros hijos, muchos niños nacen con enfermedades y pues no son inexplicables. Los doctores dicen que no saben por qué. Las fugas que tienen y todo cuando hacen un pozo, se les escapa, tienen que buscar una forma como evadir todos esos problemas que nos están causando a nuestra comunidad.